Saluda Esto es Mayden, tío. ¿Tú sabes tanto de esto? Ah, sí, sí, vale A ver, a ver. ¿Qué has pichado? ¿Qué has pichado? ¡Ah, no! 100% quiero ver... ¡Horquía, ¿sabes dónde es que se están? ¡Ah! ¿Y qué vas a caer con dinero? ¿Vas a pillar drogas? Sí. ¿Cuánto que pillas? ¿Tú que pillas? ¿Coca? ¡Coca, claro! ¿De dónde? ¿De Colombia? ¿Sí? ¿Y la coca dónde la compra, la coca? En donde decían. ¿Sí? Voy a ir al pueblito Sí, a ver, a ver los discos. ¿Cuántos están por esos discos? Por esos 100 euros o así. ¿Y tú te prostituyes también? ¡Ah, sí, sí! Ya te quieto, nene. ¿Tú te prostituyes también? También, en ocasiones. ¿Te pagas mucho? Mucho. Ya tengo 4 casas. Vale, vale. Ya está.